Bienvenido a la instrucción de Warzone En Warzone cada operador está equipado con un chaleco blindado Toma una placa de blindaje de la mesa Mete el blindaje en tu chaleco Equipa ese blindaje soldado Buen trabajo Ahora toma algo de munición Avanza a la siguiente zona Dale a todos los flancos Buen trabajo, bien hecho Apoya tu arma sobre algún elemento de cobertura Mientras apuntas con la mira, apoya tu arma sobre una cobertura cercana Ahora dale a todos los objetivos con tu arma apoyada Este objetivo tiene blindaje Escucha como se rompe el blindaje Escucha como se rompe el blindaje Apoyarte estabiliza tu arma Es útil en enfrentamientos a media y larga distancia Bien hecho compañero Una de tus mejores herramientas es el mapa táctico Bien hecho Abre tu mapa táctico En el mapa táctico encontrarás misiones opcionales También conocidas como contratos Completa contratos para ganar recompensas para tu equipo Bien hecho ¿Alguno necesita esto? Encuentra y acepta el contrato Caja de suministro simplificada Marcando su ubicación Avanza a la siguiente zona El objetivo de este contrato es conseguir tres contenedores de botín Al aceptar el contrato Encuentra y abre la traja de suministro Bien hecho Bien hecho Encuentra y abre la traja de suministro Siguiente objetivo localizado Recoge el botín que quieras No me tocará a mí limpiar este desastre Observa como lo suministro Siguiente de un ejemplo característico cuando está cerca Bien hecho Bien hecho Oye, tus habilidades para encontrar posiciones impresionantes. Avanza a la siguiente zona. El botín y el efectivo suelen estar dentro de edificios. Ve y busca algo de efectivo. Veamos qué encuentras. Encuentra más efectivo. Bien hecho, compañero. Puedes usar el efectivo en las estaciones de suministros para tirar rachas de lanzas y los objetos comerciales. Las estaciones de suministros están marcadas en el mapa táctico. ¡Bien hecho! Buen trabajo. Las estaciones de suministros te permiten reanimar a tus compañeros muertos, comprar rachas de bajas y más. Compra un marcador de entrega de armamento. Bien hecho. Ahora solicita una entrega de armamento y aléjate del... ¡Cuidado al disparar! ¡Mismo bando! Acércate y usa la entrega de armamento. Las entregas de armamento te permiten seleccionar un armamento completo. Una entrega de armamento es la única forma de conseguir ventajas y ciertos accesorios de armas en Warzone Battle Royale. Bien hecho compañero. Compra más equipamiento o avanza a la siguiente zona cuando estés listo. Bien Kruger, al suelo. Cuando derriben a tus compañeros podrás reanimarlos si estás cerca. Acércate a tu compañero y reanímalo. Te tengo. Te tengo. Bien hecho. Puedes marcar cualquier cosa en el mapa para que tu equipo lo vayas. Marca una taca de blindaje para tu equipo. Indica a tu compañero dónde está el blindaje. Aquí hay blindaje corporal. Gran trabajo. Aquí hay blindaje corporal. Elige un lugar y marca su posición. En movimiento. Entendido. Bien hecho compañero. También puedes marcar zonas enemigas para tu equipo. Marca los objetivos como hostiles. En movimiento. Recibido. En movimiento. Entendido. En movimiento. Bien. Marca los objetivos para tus compañeros. En movimiento. Recibido. Bien hecho. Andando. Andando. Hay otra forma en la que puedes ayudar a tu equipo. Puedes dejar caer objetos de tu inventario para tu equipo. Esto se llama trabajo en equipo. Ten cuidado con él. Porque podrías ganar. Bien hecho compañero. Corre al lugar de extracción. El siguiente trabajo te espera. Aquí hay blindaje corporal. Acabado y terminamos. Tienes permiso para atacar a todos los... Busca armas y munición adentro de los edificios. Escucha el zumbido de las cajas de suministro cercanas. Sigue buscando en el edificio hasta encontrar un arma mejor. Buen trabajo. Los puntos rojos del minimapa indican dónde están los enemigos cercanos. Ahora cásalos. Objetivo batido. Objetivo batido. No, no. No, no. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Recargando! ¡Estás entre los 10! ¡Sigue así! ¡Aquí hay blindaje corporal! ¡Aquí hay de medio calibre! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Recargando! ¡Puedes usar el efectivo en las estaciones de suministros para comprar rachas de bajas y otros objetos especiales! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Están acercándose, acercando zona segura. Bien hecho. La parte superior derecha de tu interfaz muestra cuántos enemigos quedan. Estás entre los cinco. Un helicóptero ofrecerá extracción para el último sobreviviente. Solo quedan tres. Termina el trabajo. Elimina tus objetivos, aléjate del gas y ve al punto de extracción. Buena suerte. Puedes usar el efectivo en las estaciones de suministros para... Tendrá rachas de bajas y otros objetos especiales. Tendrá rachas de bajas y otros objetos especiales. Son los últimos dos. Lleguen la victoria a casa. Puedes usar el efectivo en las estaciones de suministros para comprar rachas de bajas y otros objetos especiales. ¡Mendieron! 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 ¡Recargando! ¡Mendieron! ¡Están cargando! ¡Están aproximando! ¡Mandando nueva zona segura! ¡Se metieron con quien no debían! ¡Bien hecho! ¡Pero lo lograste! ¡Bien hecho! ¡Extracción aproximándose! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal!